Alde, vamos rápidamente a la aldea, vámonos ya a la aldea, no, 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 yo quiero nadar, sí, no nades allí, la aldea tiene comida, tenemos que ir por comida para allá, no, yo quiero nadar, pero está bien, vamos por comida, no, porque quieres nadar, vamos, que ahí en la aldea seguro va a haber comida, necesitamos comer, ven aquí, hey, mira, justamente lo que te decía, ya ves, ya ves, tenemos palcito, ahí está. ¿Dónde es trigo? Ok, ok, a ver, a ver, yo me la llevo, ahí está, yo me llevo, yo me llevo todo rápido, yo me llevo todo rápido, es miño, es miño, es miño, es miño, es miño, no, 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 te voy a compartir nada. No, no, creo que por aquí hay más trigo, ya no hay más trigo, ah, sí, mira, por acá, por acá, ven, 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 ven. Ey, sí, no, 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 es mío, yo te lo quiero. Es mío, te gané, te gané, te gané, no, no, no. Llegué yo primero, llegué yo primero, llegué yo primero, ahí está, es mío. Mío, mío, mío No, 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 no Adiós, y acá hay más Adiós, adiós Ahí está, adiós Mira, por acá hay más, increíble Mío, ahí está Todo mío Mío, vámonos No, es muy molestable No, no, todo mío Llevo todo esto Acá habrá una mesa de crafteo Para no crafteármela, a ver No, ojo, mira esto Lo que me acaba de tocar Increíble, tengo un pantalón Y tú no A ver, quiero compartir Es muy importante compartir No, no quiero compartir, no quiero Eso es mi pancilla, hola Dame una pantalla, bueno A la mesa, a la mesa, a la mesa A la mesa, a la mesa Ponla Ok, ponla ahí arriba Voy a hacerme todo el pan, ahí está No se vale, no se vale, me quito todo Todo el pan ¿Con qué me voy a alimentar? Todo el pan Y todo el pan Tengo un montonal de pan Y encima manzanas Para ti No, la verdad para ti no De verdad De verdad De verdad De verdadcita ¿Por qué no? Hay un cofre aquí, a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no tiene nada Solo tiene un libro ¿Qué tiene? ¿Un libro? Sí, solo tiene un libro Pero No tiene nada de libro Ah, es cierto Solo les diré que tengan cuidado con los palos Dejen like si leíste esto ¿Qué? Bueno, dejen su like Mira, ahí dice Que tengamos cuidado con los palos ¿Pero qué palos? ¿A qué se referirá? Ok No entiendo a qué se referirá con palos Pero por miedo a que pase algo Yo voy a poner en mi spawn point Ahí está Aquí ¿Los spawn point? Sí Por si acaso No sé Me da miedo A ver ¿Qué palos? ¿Qué palos? No sé qué está hablando No sé qué palos está hablando Pero necesitamos Necesitamos hacernos pico, ¿no? Para hacernos por lo menos Pico Claro, claro Pico Deja mi árbol Ey, no, a ver El árbol no tiene nombre Ey, ey, por favor Déjame Ey No, 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 no A ver, a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no ¿Qué? No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos hiciste, mora? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabas de hacer? ¡Oh, ya! Dame las cositas Vamos, vamos Dame, dámelas Dámelas, dámelas No, no, no Yo digo que Dame mi pan y mis cosas O me voy de aquí ¡No, no, no, no! Dámelo A ver Mira, mira, mira A ver Afuera Dame mi Hay cosas que no van a matar los bugs Dámelas Yo debo defenderme de todo Ok, dame No, dame mi pantalón Mis manzanas Y mi pan Ya te di tu pan Ya No, falta Falta más pan Dame mi pan Que me des Ahí está tu pan Ahí está tu pan No, no, no Ahí está tu pan Ahí está tu pan Gracias, gracias Gracias, gracias Oye, no, ya, en serio ¿Qué acaba de pasar ahorita? No sé ¿Qué? ¿Por qué desapareció esto? No sé Pues tú me pegaste Y de la nada nos caímos Yo no sé ¿Qué rayos hiciste? Pero solo hice ¡Pim! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Ay! Yo me salvé Soy un tío Ok ¡Eh! ¡Murió a Philip! ¡No! Se fueron las... ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡No hay madera! Mike, hay que subir Hay que subir por madera Logramos subir Oye Pero No puedo entender O sea A veces yo te pego Con un palo Mira ¡Pim! A ver ¡No, no, no! Y no pasa nada Pero a veces Por alguna razón Lo tiras Pero por alguna razón Si llega a pasar a veces Y eso no tiene que ver Con lo que leíces en el libro ¡Oh! Sí es cierto El libro dijo Que tengamos cuidado Con los palos Ok Vamos a hacer esto Nos vamos a tener Que equipar rápidamente Vamos a buscar piedra O porque Si nos vuelve Si nos vuelve a pasar esto Vamos a morir muy rápido Muy, 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 muy rápido Muy, 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 muy rápido Así que tenemos que tener Por lo menos Un full iron Ahí está Vamos a agarrar la piedra Ahí está Ahí está Tengo ya piedra Tengo ya piedra ¿Qué haces acá? ¿Qué haces a lado mío? ¿Qué haces? Mira Vamos a la cueva rápido ¿Qué haces? No me pegues ¡No! Déjame, déjame ¡Alde! No pasa nada Mira ¿Qué pasa nada mío? Ale Ale Déjame picar ¿Qué? Déjame picar No O lo único que te voy a picar Va a ser Tu cara ¡Eh! Sube, sube, sube Sube, sube, sube Haz una escalera Ahí está Ahí está Ahí está Perfectamente Ok Voy a hacerme ¡No! ¡No! Ale Ahora vas por las cosas Con el agua aquí Ven aquí Vas por las cosas ¡Ya voy, ya voy! Vas por todo Vas por todo Sube, ahora sí Sube, sube Sube, sube ¡Sube! ¡Sube ya! Ya subí ¿Pero por qué gastas mi madre? Mira, ven aquí Ven aquí Dame Dame mis cosas Y ya deja los palos en paz Dame, dame ¡No! Dame, dame mi... Y... ¿Qué me estás dando? ¿Por qué me estás... ¿Por qué me estás dando un betabel? Toma, eso es tu libro Tus flores Tu toma Tu toma ¡Y me dejaste sin madera! Mira, justo lo que... Está bien, está bien Está bien No, no, no Me dejaste... Me dejaste sin madera Ok Ale Te estás dando cuenta Que... Que... Que los palos están como Súper mega fuertes Y que si tú Les pegas con ellos Se te rompen todo Minecraft Sí Me di cuenta Desde la primera vez Que pasó Ah, bueno Por si no te habías dado cuenta La verdad Entonces Bueno Hay que tener mucho cuidado Y hay que ser muy rápidos Si llegamos a craftear Palitos Palitos Ok No vamos a craftear palitos Exactamente Y si puedes poner game rule Y si puedes poner game rule Sería muy, muy, muy genial Por favor Porque ya no quiero perder mis cosas Estoy triste por perder mis cosas No vas a quedar la diversión No, ya estoy triste por perder mis cosas A ver Vamos a probar Vamos a probar No Alde Alde Dios mío Míralo Míralo muchacho ¿Qué? Sí funcionó Sí, pero te moriste No, no funcionó No, no funcionó A ver Es A ver Es game rule Keep inventory true Ah, no, no, no No, sí funcionó Sí funcionó Ah, bueno Ok Y por acá había diamantes ¿No? ¿Nos tiramos por diamante o qué? Ya sé, ya sé Y no No Alde, ya sé Ya sé, ya sé Y se tira solo Alde A ver, a ver ¿Y qué pasa si rompemos chunks Y farmemos diamantes? ¿Qué? ¿Qué hack acabas de inventarte? Super hack Claro, claro Super hack O sea, solamente con hacer palitos Consigues todo en Minecraft No 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 puede ser Todo Minecraft en un palito Ya está Todo Minecraft en un palito ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un palito en el Nether Yo quiero ver eso Tenemos que ir al Nether Tenemos que ir al Nether Ok, ok Vamos a tirarnos por aquí Que habían diamantes ¿Dónde era que había diamantes aquí, verdad? En este Sí No, este no era Ay, Dios mío Ese no era Ese no era Bueno, pero Ana Iron Iron Agarramos el Iron Todo Minecraft en un palito Ahí está ¿Qué? Encontré Es aquí ¡No! Te morí Te moriste otra vez No me digas qué Ah, pensé que se te había Se te había perdido todo el piso Hasta Hasta la Bedrock No Ok Ok Oye, esto es muy fácil Si te has dado cuenta Muy, muy, muy fácil Muy sencillo Ya sé Muy, muy, muy Solamente O sea, hay que tener cuidado Eso así de no morirnos Pero agarramos las cosas súper rápidas Mira Ahí está Mira Acabo de encontrar un montón de diamantes aquí Ok A ver Voy, voy, voy Espérate Espérate que tengo que subir No, no los piques No los piques Que tengo que subir ¿A dónde estás tú? Voy Agarra nada más Estoy brincando Brincando, brincando, brincando Pero estás brincando Pero yo no estoy cerca Y yo no te veo A ver Tengo que subir Por un agua Aquí Subo, subo Menos mal No, me caigo No, me caigo Menos mal que en esta versión Lo de lado está bien OP Mira, mira, mira Te voy a enseñar un truco de magia Pero necesito que cierres los ojos Ok Primero necesito llegar arriba Llego donde estás y puedo ir A ver ¿Qué pasó? Estoy Cierra Volví Cierra los Ya lo cerraste Los cerré, ajá Cierra los Ok, ciérralos Abara, cabra Qué bueno What? Dios mío Lo que ha Ok Estos Estos palitos Estos palitos Están rotos Estos Rotísimos Ok Escúchame Dame la piedra que tengas Dame la piedra que tengas Para cocinar Para cocinar el El aire Ahí está Dame, dame, dame Piedra, piedra, piedra Ok, ok, ok Vamos a ir a hacer una mesa Ahí está Ahí Eh Ahí Ok Me diste un horno Increíble Ahí está Uy, necesitamos carbón ¿Tienes carbón? A ver, a ver Déjame Mira, por acá, por acá Por acá hay carbón A ver, a ver, a ver Bueno Ah Sí, sí tengo carbón Dame, 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 dame Ah, pero porque tienes carbón vegetal Hola Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Gracias por el carbón vegetal Gracias A ver, vamos a poner eso por ahí Y vamos a meter eso por ahí Listo Perfecto Ahora hay que esperar a que se ponga Y nos hacemos Uy, pero hay que tener cuidado Si nos hacemos un pico Porque tenemos que usar palitos Cierto Cierto Ok Ya tenemos esto Ya tenemos esto Ok Rápidamente, rápidamente Porque no nos explote No nos explote Uf 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 No pasó nada No pasó nada Ok Cuidado El diamante El diamante El diamante El diamante El diamante Diamantito soy Diamantito 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 Oye, cuánto diamante Teníamos La verdad Esos palos No serán los más poderosos De todo Minecraft La verdad Son los Ay, ay Mira esto ¿Qué, qué, qué? Un hueco A la nada A ver No No Casi Te la creí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, vamos a hacer Un pico de diamante Y hacemos un ¿Y por qué tienes esto? No sé Ah, se habrá Debe haberse buñado Se buñó Se buñó Mira, mira Te regalo esto Que no necesito Y nos hacemos Un peto Nos hacemos Una Uy, el palo El palo Tengo mucho miedo De tener un palo en la mano Esto Aquí Me acabo de encontrar obsidiana ¿Dónde? A ver ¿Qué? A ver ¿Dónde? ¿Dónde encontraste obsidiana? A ver Enseñándose ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, mira Ah Ah Hay una obsidiana Pero Necesitamos Uy, ya sí Como Estamos Estamos con esto Con esto Ok Tenemos que Encontrar con un chunk Más obsidiana Más obsidiana Exacto Ahora ¿Cómo subimos? Subiendo Un pequeño Ok ¿Cómo vas a llegar arriba Ahí tan rápido? ¿Cómo subes? Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Mirálo en nada Mirálo Mirálo en nada Mirálo en nada Mirálo en nada Vamos 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 Sube 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo vas a ver No lo vas a ver Dios mío No veo nada Me mareo Me mareo Me mareo Me mareo Me mareo Me mareo Ay, Dios mío What? Dios mío Qué magia Una magia Tremenda Tremendísima Ahí está Ey, toma, toma, toma Al de alto, al de alto Si es cierto A ver, a ver, a ver Te doy una mesa Aquí de esto Y te doy para que te hagas Tu cubito de agua Así que si estás a punto De morirte Te echas a Y ya está Y ya está Ok Entonces Los palos Mirá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ahí A ver Pero A ver Te voy a pegar Y se va a ir Ahí está ¿Qué? ¿Qué me vas a pegar? Ay, ay, ay Ok, no hay nada aquí A ver Y si quitamos toda esta agua A ver, ven, ven, ven ¿Se podrá? A ver, a ver, a ver No sé, no sé A ver Te pego Uy, es de noche A ver, te pego Te pego Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego Ahí está Ahí está No Ahí está No ¿Qué pasó? Pues no No, no, sí Sí, sí, sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te caíste Ay, ay Sí, caíste Hay diamante por ahí ¿Qué estamos obsidiana? ¿Qué estamos obsidiana? Hay diamante No, te pregunto Tú te caíste Yo no Ah, no Hola No Qué hermosa cascada Acabamos de hacer Vi algo ahí Raro ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay o no hay? Una cantita muy en caña Vi una mina No, no, no En diamante A ver Allá No Dios mío ¿Qué le decías? No Ok, creo que no pude hacer Waterloo Me sale mal el Waterloo Me parece Oye, como que es de noche Y lo hemos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que los mando a matar Ay, Dios mío Que los mando a matar Ay, Dios mío 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 Apaneció Ok, ya pasó de noche Ok ¿Dónde estás? Sal de Estoy aquí En una zona Donde hay mucha obsidiana Hay que picarla Ya No, picarla No voy a picar Tanta obsidiana Mejor hacemos esto A ver Palo, palo Vamos, palo No, no, no Ojalá Me salvé aquí Ok Aquí no hay nada De lava Ah, es que desaparece Todo, ¿sabes? Y desaparece Con la lava También Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah Waterloo ¿Qué pasa con el agua? Uh Soy muy buena Oye Alde Alde ¿Qué? Alde ¿A ti? Alde ¿Qué? Esto no puedo subir Alde Ven aquí No, no, no Ven aquí conmigo Vamos a encontrar una mina Voy, voy, voy Vamos a encontrar una mina Acabo de encontrar un cofre con obsidiana ¿Con cofre? Hola ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Cuántas? No sé ¿Qué pasa aquí? Dios mío Ay, Dios mío Hay muchos bobs Alde Necesitas venir conmigo ya Necesitas venir conmigo ya Alde ¡Cuidado! ¡Está frota! Pégale, pégale, pégale Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Pégale, pégale, pégale Ahí está, ahí está ¡No! ¡Ah! Ay, Dios mío Ey, Alde Necesitamos ir al Nether ya Ya Ya, pero ya No pasa nada Mira, agarré todos los bloques Ah, ok Hasta el de sobra Increíble De sobra A ver, te pongo eso aquí Ahí está Míralo, míralo, míralo Ahí está Ahí está Ahí está Dale, dale, dale Eso, hay que prenderlo Y graba Espérate, busco graba Busco graba Yo, yo la encuentro Yo la encuentro Rapidísimo, rapidísimo Con los dioses minecraftianos Ok, no hay nada acá Ya buscaste bien No hay nada Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Tiene que haber por aquí Sí, sí, sí Alá, alá, alá Hay esqueletos y hay monstruos Hay esqueletos y hay monstruos Sí, había graba, ya ves Sí, había graba Sí, había graba Oh, my God Oh, my God ¿Dónde estás? Acá, acá, regresa, regresa ¿Dónde estamos? Acá, debe haber graba ¿Dónde, dónde? Sí, había graba Pero tienes que quitar unos bloques Ah, a ver Sí, mira Es que me estaban pegando mobs Ah, mira, sí, graba No lo había visto Ok, nada más necesitamos un pedernal Uno Un pedernal Uno 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 Ninguno No, no salió ninguno Ok Nos tiene que salir uno Vamos Vamos, suerte Vamos, suerte Vamos, suerte Vamos, suerte Ok Ok Vamos, suerte Vamos, suerte Vamos, suerte Vamos, suerte Oye ¿Qué? Ahí, 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 ahí Me salió uno ¿Te salió uno? Dame, dame, dame Sí Ahí está Ahí lo tiré ¿Dónde? Ah, acá está Perfecto Ok Dale, dale, dale Dicuesto Vámonos, vámonos Vamos al nether Y vamos a ver si esto funciona Ahí, 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 ahí No, no, quiero Cuidado, cuidado Y dáralo, y dáralo Métete, métete al nether Métete al nether Métete al nether Al nether Yo le pego, yo le pego Vamos, vamos, vamos Vámonos Métete al nether Métete 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 al nether A ver Espérate, va a que salir de acá Espérate No, espérate Aquí no No está desando Ok Me quiero morir ¿Preparado? ¿Listo? Preparado ¿Qué pasó? No, acá no pasa nada A ver No, parece que solamente es en la superficie Parece que en la superficie No va a sacar así No solo ¿Pero por qué me me da? Aquí no pasa nada No, aquí No, aquí Aquí, ¿seguro? ¿Será que aquí? ¡No, sí pasa! ¡Sí pasa! ¿Qué pasa ya, oye? Alde, te muriste un poquito Un poquito, bastante Ok, entonces quiere decir que esto pasa Este es el mejor palo que hemos podido encontrar en la vida, Alde Es el palo Sí Hackeado de Minecraft O sea, con este palo conseguimos todo Minecraft Chicos, si les gustó este video y quieren más videitos Así no se olviden de dejar su like Y suscribirse si aún no están suscritos en la descripción Está el canal de Alde Para que se pasen también a apoyarlos Que también tenemos videitos por ahí con él Así que nos vemos hasta la próxima Bye, bye